Hoy es la primera del comienzo de este año, del recomienzo de este año después de la pandemia, así que tenemos ya mucha demanda por suerte, tenemos agendado ya mayo, tenemos agendado junio, con visitas tanto sea de la región como de la ciudad de Río Cuarto. Visitas y talleres informativos, porque lo distinguimos, porque como hace dos años que estábamos en pandemia, hay muchos chicos de quinto, muchos chicos de sexto, que ni siquiera conocen la universidad. Entonces vamos haciendo así un poquito de recorrido para que conozcan los puntos claves de la uni, pero también profundizar en la información y poder dialogar, conversar con ellos, nos parece muy importante en este momento, porque sería como una instancia previa a todo lo que viene, a las jornadas de universidad Puertas Abiertas, que serán en septiembre, y a todo lo que viene en el año. En este caso, chicos, ¿de qué escuelas están visitándonos? En esta oportunidad son alumnos, son 20 alumnos de quinto año del IPEN 27, el doctor René Favaloro, de acá de nuestra ciudad, así que bueno, hemos andado por distintos lugares y charlando con ellos. Lo más lindo de este tipo de encuentros es que ellos no conocían, no sabían, y que de golpe pueden abrir opciones a sorprenderse, por ejemplo, con la clínica de grandes animales, o con todos los deportes que se pueden hacer, con la biblioteca, con las carreras que a lo mejor no sabían que estaban y que se van con curiosidad, se van movilizados, y eso es muy importante. ¿Los chicos van preguntando, van comentando estas cuestiones? Sí, 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 preguntan. Algunos vienen así preguntando específicamente, y otros se sorprenden, se conocen cosas nuevas, por ejemplo, la biblioteca les gustó mucho, bueno, ahora vamos a ir al comedor y ahí finalizamos. Y en cuanto a carreras, por ejemplo, se sorprendieron de la diferencia entre tecnicaturas, profesorados y licenciaturas, que no es lo mismo, preguntaron por enfermería, abogacía, licenciatura en ciencias políticas, y teniendo esta orientación en humanidades, muchos se sorprendieron con veterinaria.